¡Suscríbete al canal! Yo me confié, te di todo mi amor Llegaste a, con una cara de inocente Si como, me enamoré y me entregué Me fue muy mal pues te enredaste con un fulano de tal Perdón porque, no te disculpes pero ya déjame en paz Fue suficiente lo que me hiciste llorar Volver contigo ni de broma, ubícate tú si estás mal Perdón de que, no es necesario que me des explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies? Perdón porque, no te disculpes pero ya déjame en paz Fue suficiente lo que me hiciste llorar Volver contigo ni de broma, ubícate tú si estás mal Perdón de que, no es necesario que me des explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies? ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies? ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estás, mi amor? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Escándalo TV! ¿Dónde andabas metido? ¿Te estabas dedicando a la línea de ropa o qué? No, pues ahí estamos, ahí con este, los estilitos por ahí, este, ya listos para, para este, para mi gente por ahí que le gusta todo, todo lo, todo lo, todo lo que ya sonar ¿Ya está en el mercado? Sí, ya para este, para dos semanas más o menos está en el mercado por ahí, este, hasta Nivea y va a estar por ahí disponible ¡Órale! Masihizo.com, así que estamos promocionando Yo Me Confié, el disco sale el 28 de octubre que se titula Ganas de Estar Contigo Ganas de Estar Contigo y Yo Me Confié Gracias ¿De qué te confía esto? Pues yo pienso que toda la gente es confiada a veces, no, se confía mucho de las mujeres, así que muy bonitas Espera, 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 ¿qué tiene? ¿Qué tenemos las mujeres y somos para que confíen en nosotras, verdad, muchachos? Sí, pero a veces pagan mal o se van con otro y eso es lo que se trata de esta canción Bueno, ya no te me vendiste, mi amor, porque las muchachas no me han dejado preguntar si eres soltero todavía Solterito, este acabo de cumplir 26 años, así que la que se quiera apuntar, ahí lo luego al mes hizo que te pongo ¡Ay, mamá! Pues aquí ya tienes una fila, muñecote Ahorita vamos a buscarlo ¿Cuál me dices que sale esta producción al mercado? Esta para el 28 de octubre ya está saliendo a la venta por ahí, este, el disco en todas las tiendas Así que muchas gracias a toda mi gente que me ha ayudado Y las camisas están padrísimas, eh, miren, ahora sí, aquí para que ande medio encuerado No encuerado completito, sino medio encuerado Claro que sí Con diseños padrísimos Pues muchísima suerte en este negocio, qué padre que seas un chavo tan joven y tan emprendedor Ahora sí que dale macizo a la carrera, mi hijo Claro que sí, muchas gracias, Marisa, muchas gracias aquí a mi gente Un aplauso más fuerte, por favor, todo el macizo aquí en el escándalo Muchas gracias 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 Gracias